Las exportaciones de café en Honduras subieron el 3.2% en volumen en los últimos seis meses que lleva la cosecha del 2012-2013, pero las divisas bajaron por la caída de precios, comparada con el año anterior. Este año en el tema de exportación ha sido un año muy bueno, en el tema de producción a nivel de productores, pues no ha sido así. La baja en los precios, la afectación del arroyo en algunas zonas ha hecho que la producción este año sea menos, y obviamente los ingresos porque el precio en el mercado internacional ha bajado. En el tema de exportación, sí ha sido afortunadamente para la organización, desafortunadamente para los productores, porque a veces cuando el café está bajo en el mercado es cuando más se gana. Para los exportadores, y en este caso como nosotros tenemos esa línea de exportación, pues va a ser un año, si Dios lo permite, muy beneficioso, muy exitoso. Las ventas de café sumaron 474 millones de dólares, o sea un 30.70 menos, comparado con la temporada anterior, que fue de 684 millones de dólares. Al final ha estado en el nivel de los 136 dólares. Lo que sucede con el café certificado es que como tiene un piso de 190 dólares, según la legislación de la norma de comercio justo y orgánico, entonces eso hace que la organización para el café certificado, doble sello, entonces pueda gozar el productor, en este caso asociado y que está certificado, sí puede gozar de esos precios, porque eso no ocurre con el café convencional. Entonces, para nosotros es muy provechoso, es muy importante cuando el mercado está bajo, que los productores se organicen, que los productores traten de certificar sus fincas, porque los productos certificados son los que van teniendo auge en el mercado en los últimos tiempos. Las organizaciones preparan medidas concretas para ayudar a los estados afectados, con asistencia técnica por parte de los países que han logrado combatir la devastadora plaga como Colombia y Brasil. En Catacama, Solancho, Jean Paul Rivera, Honduras Hoy, el verdadero noticiero nacional.